Quedándote en casa por esta pandemia que la grabó el COVID con una corona que hace mucho mal. ¡Mucha gente! ¡Muchas gracias! Wow, mano. ¿Quién será Dios mío? ¿Necesita ayuda, amigo? Ay, hermano. Esto se me ha pagado de la nada ahora. No sé qué hacer. Yo estoy llamando a la grúa ya porque esta tecnología, usted sabe, no es bueno poner la mano a eso. No es bueno, pero mire, yo sé algo de mecánica. Si usted me lo permite, yo puedo dar una manita. ¿Usted me entiende? Para evitar la grúa y eso. Muy amable, muy amable, ¿verdad? Pero usted sabe que esto es medio complicado. Mejor llevarlo a la casa y que ellos resuelvan. Sí, porque estos vehículos nuevos ahora han inventado una cosa nueva que se llama, ¿dígame, computadora? Sí, sí. Ahora si los carros se dañan por cualquier cablecito, hay que llevarlo a la casa y que no cambia la pieza, hay que ponerla nueva. Claro, y eso tiene garantía todavía. No, pero cuando viene a ver cualquier cablecito que está suelto y no puede resolverlo, si usted me lo permite, yo sé de mecánica, ¿le puedo ayudar? Se lo agradezco, se lo agradezco, pero tenga mucho cuidado, ya yo estoy llamando, ya yo estoy llamando. Tranquilo, que de mecánica yo sé. Hermano, chévere. ¿Usted está bien? ¿Usted está bien, hermano? No, era una hoja que tenía, tranquilo. Oye, usted me va a, se me apaga la guagua y también le va a pasar a usted, no, de verdad, se lo agradezco. Muy amable, yo estoy llamando ya. Disculpe, discúlpeme la indiscreción, pero es que usted como que me parece familiar. ¿Usted se ha montado conmigo en el taxi? Seguro que sí, cuando viene a ver, no me acuerdo de usted, pero en algún momento. No, ya, ahora, ay, coche. ¿Qué pasó? Ay, sí, tú eres, ay, que tú eres artista, claro, tú eres artista, yo soy fanático tuyo, tú eres Gabriel, que es Gabriel el cantante. Usted está equivocado, hermano, usted está equivocado, es my beat, usted no ve, tengo cabello. Ay, verdad, sí, porque Gabriel es calmo, es que yo soy fanático tuyo. Muy amable, muy amable, un placer, hermano, un placer. Yo estoy resolviendo aquí, yo estoy resolviendo. No, 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 no se preocupe. Yo estoy llamando a la grúa ya, se lo agradezco, hermano, muy amable de su parte. Usted realmente me necesita, yo he disfrutado mucho con su música, permítame ayudarlo, por favor. Tenga cuidado, ya yo le dije que estamos resolviendo. No, vaya, dele a prender, yo me encargo, dele a prender, no se preocupe, no se preocupe. Espere un momento. Sí, dele a prender, dele a prender. Oye, ahora, este hombre tiene que mecánico. Qué lío, hermano. Oh, oh, wow, pero prendió a mano. Yo creo que usted le hizo esto. Pero mire, eso está nuevo ya. ¿Qué es por lo que usted le hizo? No, le saqué una hoja que tenía ahí. Tú está relajando. Sus vehículos son ñoñísimos. ¿Una hoja? Una hojita. Cancela, cancela, que ya aquí me prendieron todo, hermano. Pero usted, usted me ha salvado la vida, yo no tengo como pagarle. ¿Cuánto le dejo? No, 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 nada. Sería para mí, sería yo un delincuente si le cobro a usted. No, no, de verdad, de verdad, gracias. Ay, no se preocupe. Cualquier cosa usted necesite de mí, que apunte mi número, lo que sea, estamos a su orden. Sí, pues yo soy taxista. Eso prendió de una. Mire, yo soy taxista. Cualquier servicio que usted necesite. Y si usted no tiene cuarto, llámeme, que yo como quiera lo llevo. No, claro, no, no, apunte mi número ahí. Sí, dale ahí. ¿Cómo es? Sí, usted sabe, ahí está, 849, 525, 970. Exactamente. Ahí está, hermano. Ahí está, es verdad que sí, no tengo como pagarle. Estoy en deuda con ustedes por vida. No te preocupo. Tú tienes, tú tienes, sí, ya podemos cerrar aquí. ¿Estás seguro que ya cerrando la hoja? No, no, ustedes... ¿Eso es lo que tenía una hoja? Eso está nuevecito. Mira, mira. Wow, hermano, gracias, gracias. Ese tema que tú tienes con esta muchacha... ¿Con quién, con quién? Ahí con tuerca. Ah, sí, está rompiendo eso, mal de la cabeza, está matando. Pero espérate, espérate, una cosa. ¿Y tuerca está así de buena como está en el video? Roca, dura. Pues mira, tú... Usted y yo luego envía fotos, escríbeme, escríbeme. Pues sígueme el número de ella, después oíste, para irte a tu ato, ¿sabes? Te lo puedo pagarle, gracias. Que Dios te bendiga. Seguro que no se te olvidaron, conmigo quédate. Ay, mana, ¿qué te digo? Esto de la abuela... Esto de la abuela fue terrible. Tú sabes, ella tenía sus años ya, porque no es de ayer. Claro. Pero, mana, que uno nunca está preparado para este tipo de situaciones, de verdad. No, es que jamás uno está preparado para esa vaina, pero... Yo pasé por eso, mana, de verdad. Quiero pedirte disculpas por el mal momento que te hice pasar, pero es que imagínate. Yo viéndote a ti, a Francie, como que se conocían desde hace mucho, y ustedes no tienen ni un mes que yo lo presenté, me traiciono en la mente, de verdad. Perdóname, disculpa, disculpa, mana. Tranquila, manita, tranquila. Yo te entiendo perfectamente. Ay, porque yo sí conozco gente, mi amor, que los celos los van a volver locos. De verdad, que son capaces de hacer cualquier cosa. No, los celos matan... Te digo yo. Con el loco cualquier. Espérate, que me están llamando, disculpa, mana. Así está bien. Oh, apareció el nene que estaba perdido. No, pero es que yo imagino que usted estaba haciendo cosita más importante que yo. Ajá, sí. Guau, no me diga eso, de verdad, no me diga eso. Usted sabe que usted es uno de mis mejores clientes. Lo que pasa es que está un poquito ocupado con todo esto de la pandemia y esa cosa. Pero bueno, y ahora incluso creo que voy a tener que trabajar más que nunca. Porque si las cosas siguen como van, hasta me voy a casar. ¿Qué? Ay, este enamorado. Ay, yo sé lo que es eso. Yo también estoy muy enamorada. Ay. No, yo necesito ver esa cara. Yo necesito ver ese rostro. ¿Y por qué tú no me vienes a buscar hoy? Bueno, no te aseguro nada, porque creo que tengo un compromiso con mi otro trabajo. Pero si yo termino temprano, yo te aviso y te paso buscando por donde siempre. No, pero tú me tienes que avisar para yo saber qué voy a hacer. Está bien. Hablame esta noche. Está bien. Señora, usted siempre es tan creativa. Mire, déjeme decirle una cosa. A mí no me gusta venir a su habitación. Usted siempre me invita, me invita, me invita. Yo le digo que no, que no, que no, que no. Yo no espero aquí abajo. Tú no vas a ningún lado, Franklin. No me decepciones otra vez. Pensé que dabas tu vida por mí. Y ni siquiera fuiste capaz de dispararle a Felipe. Bueno, lo que pasa es que usted no se dio cuenta que si uno le dispara a una gente, se puede hasta morir. Esa es la idea. Ah, fue que usted no me explicó el plan completo. Yo agarré la pistola y le di el botoncito ese y no se le una bala. Usted me dio una pistola sin bala. No me mientas, Franklin, que eso me excita. ¿Es ahora o nunca? No, nunca. ¿Cómo que nunca? No, no dije que uno nunca sabe dónde esto vaya a parar. Lo que quiero decirle, señora, que hay, señora, señora, no me pelee como un guineo. Mire, póngase la ropa, que ahora mismo tenemos el aire acondicionado, encendido. Señora, el aire está prendido, ahorita nos va a dar una gripe. Y vamos a toser, la gente va a creer que tenemos COVID. Mire la ventana abierta, señora, se le van a meter un metarrón. Se le van a borrar los tatuajes a doña, ¿por qué está fluyendo? Ay, doña, le puedo hacer una pregunta ahí. ¿Cuál? ¿Cuánto te pesa? Porque yo siento que la presión que usted me está haciendo me está sacando el aire. Y yo, mientras no se te afloja otra cosa, yo no tengo nada. Ay, Dios mío. Ay. Hay un loco. Hay un loco. Hay un loco pidiéndole a Dios que sane la... ...dándome en casa por esta pandemia que la aprobó el COVID. Con una corona que hacemos, con una corona que hacemos mucho mal. Muy bien. Licenciada Espinosa, un placer. Sí, le habla Eliana Gómez del noticiero Telemicro. Estoy muy interesada en conversar con usted porque usted está realizando un trabajo acerca del tema de los fondos de retiro. Y quisiera, por favor, conversar sobre lo que está pasando. Yo solo te voy a pedir, Eliana, que yo pueda decir las cosas tal como están pasando. Que me pueda expresar con total libertad, sin limitaciones ni censura. Sí, así trabajamos nosotros. Y yo, por favor, le pido que me dé la exclusiva a mí. Que yo sea la que tenga la primera información en presentar. Sí, claro. Es muy importante poder llevar la información a la comunidad tal y como están sucediendo las cosas. Perfecto. Pues consideralo todo un hecho. Pues entonces apenas llega a la oficina, agendo a la conferencia y le envío el link. No, no y no. Esto no puede ser demasiada casualidad. Pero Dios mío, ¿de verdad ustedes son hermanos? Ay, Dios mío, pero mándale un rayo y fárteme en dos. Pero es que esto no puede ser, no. Esto tiene que ser un candido que me está pastando. Ay, Dios mío, perdóname por todo lo malo que yo he hecho. Porque es que esto no puede ser. Pero voy acá, espérate, espérate. ¿Y cuál es el misterio entre ustedes dos que tienen? ¿Cuál es el problema? Que él sea mi hermano. Ya es mi hermano y punto. Y a los que veo, ustedes como que se conocen de hace mucho. Y mira, tremendo peluquero que te gaste. Ese es mi hermano. Ese es mi hermanito. Ay, Daniel, por favor, mira. Ay, te quiero pedir. Espérate, more, yo no puedo. Yo tengo que digerir esto. Espérate, porque no es fácil. ¿Y tú me tienes que entender? Bueno, mire, 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 espérate, espérate. Yo no sé el chisme que tienen ustedes dos. Yo solamente vine por aquí a traerte este regalito. Voy ahora a poner Felipe, que tenemos unos trabajos pendientes. Así que ya tú sabes, cuando ustedes me den la gana de contarme, entonces ustedes me avisan. Daniel, te lo ruego, te lo suplico, te lo pido, por favor. A mí no me ríes nada. Yo solamente te voy a decir algo. Ese es mi hermano, mi sangre y al que tú estás cogiendo como un estúpido. Qué ironía de la vida. ¿Qué tú me estabas diciendo que haga ahorita con los hombres, eh? No, pero qué castigo el tuyo. Yo voy a hablar con él. Daniel, tú le vas a destruir la vida. Y la mía también. En primer lugar, buenas tardes, licenciado. Yo le agradezco bastante que usted me haya recibido. Mire que la información que le traigo para usted será buena. Yo sé, Guzmán, que tú eres un ser útil. Dime, ¿qué tú me traes ahora? ¿Una extorsión? ¿Un chantaje? Ah, o de seguro vas a calumniar a alguien con esas cuenticas que tú manejas. Usted me está maltratando, licenciado. ¿Usted me está tratando como si fuera un delincuente? O sea, para la cantidad de gente que yo manejo. Mire que con esto de duquesa tengo el país con la pata para arriba. Y mi grupo de gente son las que han publicado cinco encuestas con diferentes números. Lo que yo le traigo, a usted le va a convenir. ¿Usted escuchaba cerca de los fondos de retiro? Todo. Absolutamente todo, Guzmán. ¿Pero qué tú tienes que ver con eso? Usted sabe todo, pero usted no sabe de nada. Y mire que el enemigo es mejor tenerlo cerca. ¿O no? Llévese de mí. Mire, mire, Guzmán, no estoy para relajo. Vaya al grano. ¿Qué es lo que usted quiere? Si no, váyase de aquí, que no tengo tiempo para usted. O dime, ¿viniste fue a amenazarme? No me maltrate, no me maltrate. ¿Qué usted diría si yo le digo que yo tengo toda la información acerca de su demandante? Absolutamente todo para que usted gane. Yo tengo documentos, tengo papeles, firmas, fotos, todo. ¿Cuánto usted cree que podría costar eso? Explícate mejor, don Bá. ¿Usted ha escuchado hablar acerca de la licenciada Reina Espinosa? Algo así como si fuera un dolorcito de cabeza. La vieja loca esa que está reuniendo firmes para someter el proyecto de ley. Claro que la conozco. Un momentito, no le falte el respeto a la licenciada Reina Espinosa, que además es mi esposa. ¿Ah, es tu esposa? Pues lárguese medio de mi oficina ahora mismo, inmediatamente, váyase, váyase. Calma, calma, yo le dije a usted que era mi esposa, pero yo en ningún momento le dije que era mi amiga. Mira, yo vengo a ofrecerle a usted todo, todo lo que ellos están preparando para usted. Y para que usted pueda ganar esa pelea. Para que no se le dé ni un centavo a los trabajadores. Y además, para que ella quede como una vieja loca. Espérate, don Bá, explícame bien porque no te estoy entendiendo. Y si es lo que yo estoy pensando, tú eres más basura de lo que yo me imaginé. Este es un hombre que piensa. Entonces, el marido que no es el marido, que se llama Luis David, pero que te lo presentaron como Luis, porque hay otro Luis que está con la jefa tuya, pero que entonces quiere encajarte el diente a ti y también a tu marido. Pero, explícame. Detalles más, detalles menos, doctora. Lo cierto es que yo estoy súper desesperada, yo no sé qué hacer, doctora, Franklin no es lo mismo. Franklin ha cambiado, está totalmente distinto, mi doc. Yo tengo miedo de que mi matrimonio se acabe. Yo creo que esa gente quiere hacerle daño a él y también me quiere hacer daño a mí. Espérate, pero lo que no entiendo, si ustedes nunca han tenido discusión, no han tenido problemas en el matrimonio, no han tenido problemas de violencia doméstica, ¿qué renuncio de ese trabajo? ¿Por qué quiere buscar ir? ¿Usted sabe algo, mi doc? Yo creo que esa gente me lo tiene secuestrado. Dígame qué hago. Mira, Paloma, ya eso es un problema con la policía, ya ahí yo no puedo realmente hacer mucho. Pero tú sabes una cosa, haciendo un análisis, tú lo que tienes es un problema, tú tienes un síndrome de persecución. ¿Entiendes? Yo lo que te recomiendo es que al frente, o sea, tú tienes que hacerle frente a esa situación, Paloma. ¿Cómo así, mi doc? Habla con él. Mira, dile que ya tú lo sabes todo. Quizás ya cuando tú le hagas el frente, pues se resuelva ese problema. Ay, mi doc, ¿usted cree? Ay, gracias, mi doctora. Usted es la mejor. Siempre a tu orden, Palomita. Tú sabes que me puedes llamar cuando tú quieras. Bueno, son cuatro mil pesos por la consulta y ya tú sabes, aléjate del juego, Paloma. Claro, doctora, con esos cuatro mil que me quitó, ¿con qué voy a jugar? Es parte de la terapia, cariño. Pero ya tú sabes, cualquier cosa que necesite me llamas. La llamas de gratis. Ay, sí le digo toda la verdad a José. Antes que su hermano o el perro de Felipe se lo cuenten. Ay, Dios. ¿Será que yo debí decírselo desde el principio? ¿Pero y qué yo le iba a decir? Hola, mucho gusto. Quiero que sepas que fui dama de compañía. ¿Te importa que un día vaya por la calle y me salude un cliente? Ay, no. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Por fin un hombre que vale la pena y viene y me pasa esta vaina. Ay, Dios. ¡Eso, mana! Espérate, pero se te iluminó la cara. ¿Y con quién era que tú estabas hablando? No, un amiguito que estaba bien perdido. Él es que me ven a buscar siempre en la noche. Cuando yo salgo de aquí bien tarde, por supuesto, y me llevo a la casa. Ay, mana, tan caballero, tan amable. Ay, Dios mío. Mira, mana, ¿y él tiene mucho tiempo recogiéndote aquí así de noche, como tú dices? Bueno, si mal no recuerdo, como casi un año. Sí, casi un año. Manita, te dejo, que se me va a hacer tarde. Ya tengo servicio. Ya tú sabes, hablamos luego. ¡Ey, sí! Ya lo sé todo. El tipo se llama Jonse. Y tiene más de un año recogiéndola aquí después que ella sale de la guardia. De hecho, quedaron en que él la va a pasar a buscar esta noche. Lo siento mucho, manito. Tranquila. Ya yo me quité la venda de los ojos. Ya yo sé quién es Taina. Espérate, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, yo entiendo que no se habla con ella y corten esto por lo sano. ¿Por lo sano de qué, Vargas? ¿Por lo sano de qué? Yo quiero conocer tal José ese. Yo quiero ver a la cara el tipo que está jodiendo mi matrimonio. Tranquilo, Fácil, que te conozco. No vaya a cometer una locura, ¿oíste? ¿En la va a buscar esta noche? Pues esta noche veremos qué diablo va a pasar. De verdad que muchísimas gracias por esta exclusiva. Quiero además felicitarla por la gestión que está haciendo. Está ayudando a mucha gente. El placer es mío que usted me entreviste. De verdad que admiro mucho su trabajo. Y en cuanto a lo otro, la alegría sería mía si logramos que paguen esos fondos. Esa es la salvación de este pueblo, mi querida Eliana, en este momento. Bueno, estamos listos. Cuando usted quiera. Grabando. Queridos amigos del Noticiero Estelar, es un placer para mí recibir en este momento a una mujer valiente. Reina Espinosa. Muchos la conocen, pero en este momento el país sigue cada uno de sus pasos porque es la mujer que ha tomado para sí una bandera, una lucha, los fondos de retiro. Bienvenida, Reina. Es un placer para mí acompañarte esta noche y tal como dices, ha sido una lucha terrible desde el momento en que empezó todo esto. Pero cada día sumamos más voluntades y ya es solo una voz. La gente quiere su dinero. Ya es un asunto de justicia. Licenciada Espinosa, nos gustaría conocer un poco más de usted, por ejemplo, quién es Reina, es casada, cómo es su día a día, su familia. Disculpe, Eliana, pero me gustaría, por favor, mantener mi vida personal al margen de todo esto. Con gusto podemos hablar todo lo que desee de mi trabajo, pero mi vida privada prefiero mantenerla como está. Siguiente pregunta, por favor. Pero, ¿ha recibido amenazas? Prefiero no contestar eso. Pero tengo información de que usted le ha ofrecido dinero. Como usted comprenderá, en esto precisamente lo que se mueve es dinero. Está todo sobre la mesa. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Reina Espinosa. Volvemos con ustedes a los estudios. Licenciada Espinosa, ya no estoy grabando, pero disculpe, ¿usted me acaba de dar una entrevista sin respuestas? Así es difícil. Disculpe usted, pero ni mi familia ni el proceso de nuestro proyecto lo puedo poner en riesgo en una entrevista de televisión. Sí, a mí me interesa mucho este tema, disculpe si le incomodé, pero, ¿qué le parece si nos tomamos un café y conversamos? En su oficina cuando quiera, porque está todo cerrado, ahí le doy los datos que quiera. Puede ser hoy mismo. No, 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 no. Dime, 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 dime. ¿Quién ganó, de Gonzalo o de Abinader? Por favor, dime, dime. Dime que por lo menos le dieron un palo a los Fokers. ¿Y qué yo estoy haciendo aquí? ¿Qué hicimos, doña? Que no hicimos. Esto que acaba de pasar, Franklin, nunca lo voy a olvidar. ¡Qué fuego, qué rico, qué hombre! ¿Cómo que yo hice? Digo, ¿qué usted hizo? Bueno, ¿qué hicimos los dos? Ay, no me diga qué hicimos. Ay, no me diga qué hicimos. De todo. Ay, me va a matar la máquina. Usted abusó de mi inocencia. No, Franklin, tú abusaste de mí. ¿Yo? Es más, por lo que acaba de pasar, yo estoy pensando en tatuarme tu nombre. ¿En el cuello? ¿Tatuarse mi nombre en el cuello? No, señora, no se tatúe mi nombre. Ay, Dios mío, que yo quiero seguir viviendo. Señor, tú estás consciente. Yo no tuve la culpa. Yo soy inocente, señor. Perdóname. Ay, ya, Franklin. Ay, señora, señora. ¿Y qué se supone, señora? Dígame, por favor. Deme detalles. ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas que hicimos dos? No uno, porque tú eres fuego. Dos. ¿Dos qué, señora? Mira, ya yo sé que usted está mintiendo, porque yo hasta para uno tengo que buscar una batería con cable de carro para jumpearme. Ay, Dios mío, ay. Dios mío, ay, Dios mío, Dios mío. Ya, ya, yo me morí. No, me van a matar. Ya, dice. Señora, déjeme eso. Tranquilo, señora. ¿Tú sabes que ahora somos inseparables? Esto que pasó entre nosotros nos unió más. Yo quiero que tú me digas cómo le vamos a poner. Tú sabes que yo soy mi frágil y yo no quiero que tú me hagas daño. No, yo es que no quiero que le hagas daño, Dios mío. ¿Con qué cara le voy a decir yo a mi máquina qué ha pasado, lo que supuestamente pasó? Me he convertido en un monstruo. Y ¿sabes qué? ¿Qué? Yo no me estoy cuidando. ¿Qué no? Ay, ni yo tampoco. Yo ni siquiera tengo un caco de motorista. Ay, 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 seame sincero, señora. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Este lunes a las ocho. ¿Me siento sucio? Hay un lunes a las ocho pidiendo a Dios que sane la gente que está infectada todo en cuarentena. Ay, por favor, Felipe. Hablemos a la franca. Necesito un trabajito y quiero saber si usted me lo puede hacer. Mire, necesito que siga a mi esposo. Necesito saber qué hace, con quién, a dónde va, todo. Hola, Débora. ¿Te acuerdas del Felipe que te dije? Sí. Es ese. Mátalo. Débora, Débora. Hey, jefe. ¿Cómo me le fue? Lo veo contento. Lo veo contento. Supe que la dejó tranquila. Mira, si no fuera porque me pusieron una pistola en la cabeza para darme un tiro y Débora quiere hacer lo que le da la gana con este negocio. Todo estaría perfecto. Yo creo que le vamos a tener que dar la vuelta a este negocio, hermano. Ah, no, no, no. Pero orden y mande, jefe. Usted sabe que usted desahorda y yo vengo todos los días y le doy la vuelta al negocio. Nítido. Brian, yo he conocido gente con poca inteligencia, pero es la primera vez que conozco a alguien que no tiene ni un poquito. Absolutamente nada. Cuando te hablo de darle la vuelta al negocio, te estoy diciendo que vamos a tener que tomar el control de esto porque Débora se nos está volviendo un problema. Sí, señor. Está bien. Claro, claro. ¿Claro qué? ¿Qué fue lo que yo dije? No entendiste nada, ¿verdad? No, señor. Bueno, yo poco a poco te voy explicando. Yo no te contraté para que entendieras porque precisamente esa no es tu fortaleza. Pero a Débora hay que sacarla. A la viuda hay que sacarla del negocio y tenemos que tomar nosotros el control. Sí, señor. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuénteme. O sea, ¿pasó algo ahí adentro? Todo muy extraño, Brian. Todo muy raro, de verdad. Llego y entonces consigo a un vecino del edificio que el tipo es un pelele y ahora resulta que trabaja para ella. La mujer de ese tipo hoy me llamó para contratarme para que lo investigara y apenas yo llego, Débora le da una pistola y le dice que me mate. ¿Cómo? Pero no me lo mataron, ¿verdad? Brian, ¿tú te estás burlando de mí? ¿O la vaina es en serio? En serio, señor. Yo no me burlo de usted. Yo me preocupo mucho por usted y su problema de hemorroides. Usted sabe que tenemos que tratarlo. Pero yo te voy a decir algo. Si la cosa es en serio, entonces es más grave de lo que yo pensaba. De verdad, tú tienes problemas. Espérate. José. Pero por Dios, Felipe, ¿y dónde es que tú andas? Usted quedó de enviarme una ubicación y yo me quedé esperando. Hola, José. ¿Cómo estás, hermanito? Hola, José. ¿Cómo estás? Disculpa, un momentico, José. ¿Está hablando contigo? No, señor. ¿Te llamo a ti? No, señor. Entonces, ¿José? Sí. Ok. No, no, no. Fue que nos complicamos un poco, hermano. Tuvimos un pequeño problema y... Sí, por eso no te llamé. No, podemos venir inmediatamente. Necesito hablar contigo porque esta noche tenemos una vuelta. Sí. En el barrio nos vemos. Nos vemos, José. Perfecto. Nos vemos allá. Nos vemos, José. Nos vemos, José. Nena quedándote en casa por esta pandemia, por esta pandemia que la otra fue el COVID con una corona que hace mucho mal. mi amor, pero ya yo tengo lo mejor de lo mejor que eres tú. Es más, cómprate la nevera. Para eso trabaja tu marido. ¡Salud, mi amor! Hay que tener a un de jefe y sobre todo en mi vida porque ¿cómo es posible que usted esté suspendiendo a gente que está completamente sano? Por una gripecita, vieja, porque mira cómo estoy yo. Estoy sano, fuerte, poderoso, feo, pero sabroso. Digo, no yo, mis compañeros, porque ese no es mi caso. ¡Mi amor, mi amor! Muchas reuniones de trabajo, todo este tema del coronavirus que te ha tocado manejar en la empresa, ¿verdad, Franklin? Ay, si yo te contara, lo que pasa es que llegaron unos ejecutivos de Estados Unidos y Alemania. ¿Verdad, hermosa? ¡Hermosa está esa oficina, señora Débora! Como dirían unos urbanos, amigos míos, esto no se sabe dónde vayas a parar. Ay, doña, pero usted le dio piquete a esta reunión, digo, formalidad. ¡Salud! ¡Salud! Saludos, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? A su orden. Amiguito, ¿qué tiene usted para el calor? Yo tengo agua, tengo cerveza, tengo refresco frío. Tengo una fría. Eso es correcto, viene. Aquí tenemos una fría. Esto es perfecto. Te la aproveché. Aquí se me leen esta servilleta, me la vas a tomar una vez. Ok. Ahí está. Dale. Dale. ¡Qué animal! ¡Qué bruto! Cuadró a seis teniendo dos y cuatro. ¿Y usted qué sabe de eso? 500 pesos que los paro a los dos en una sentada. A esos dos no los para nadie. ¿Tú juegas? Más o menos. Con eso me basta. Pero yo no tengo cuarto. Tranquilo, yo te pago. Aquí estamos los dos. ¿Qué pasa? Que no te veo. Ok, vamos arriba. Aquí estamos yo. Trancao. Cajita. Saca, saca, mil más. Paga. Oye, pero esta mujer del diablo ¿dónde salió? Oye. Está duro, está duro. Explíquese mejor, brumano. Tengo información referente a todos los documentos que tiene mi esposa para que usted pueda ganar ese caso que por cierto lo tiene perdido. Sencillito, pero muy caro para usted. ¿Y por qué tendría que confiar en usted? Porque sencillamente si usted no se llueve de mí, usted tiene el pleito perdido y a usted no le conviene ni como abogado ni como político. ¿Y por qué tú le estás haciendo esto a tu esposa? Sencillamente por dos razones. Primero, por el dinero y segundo, por una pequeña venganza. Muy bien. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, yo quiero una botella bien grande. Bien grande si ustedes ganan las elecciones. Y además, 20 millones de pesos para que ese proyecto no llegue a la cámara del Senado. Delo por ocho. Puede ser 25 millones. Ahora sí, Danielito, ¿qué hago? ¿Me siento o me quedo de pie para que tú me cuentes qué es lo que está pasando? Por fin. Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te cuente? ¿Qué te cuento? Ah, ¿qué yo quiero que tú me cuentes? O sea, ¿tú crees que yo soy un estúpido o un idiota? ¿Que yo no me di cuenta que cuando yo llegué se pusieron nerviosos? ¿Que no encontraban qué decía? ¿Te cambiaron de tema? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero saber. Muchachos, que no pasa nada. Lo que pasa fue que yo me sorprendí cuando tú llegaste. Y qué casualidad que tú me habías hablado de la niña. Puede que es chiquita es el mundo, ¿verdad? Ajá, ¿y por qué ella se puso nerviosa cuando yo llegué? ¿Por qué tú sabías que yo era el novio de ella? Que no pasa nada, muchachos, son vainas tuyas. Danielito, tú me estás ocultando algo y yo quiero saber qué es lo que te pasa con María Eugenia. Mira, José, yo te voy a contar, pero tú tienes que calmarte. ¡José! ¡José! ¡Hermano! ¿Cómo está todo? Felip, hermano mío. Mucho, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor? ¿Todo al control? Mira, que me quedé esperando esta mañana, quedamos juntados para hacer uno cuánto trabajo. Ah, sí. Y eso que él no te ha contado que lo iban a matar. Sí, sacó una pistola, así. No, 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 no es así, no es así. Lo que pasa es que cuando uno llega tarde a un sitio y dice, ¡Ah, te voy a matar! Llegaste tarde. ¡Ah, sí! Brian, Brian, Brian. Ponte la mascarilla que te puede dar COVID y sería de verdad una lástima que te murieras. Ponte a jugar muñecas con este. Sí, sí. Mira, y tú y yo no hemos terminado, oíste. José, bueno, pero yo no quiero interrumpir porque es que tú dirás, imagínate tú, ahora estás hablando con el señor, ¿el señor es quién? Es mi hermano, mi hermano. yo llego y interrumpo la conversación siempre, me da hasta pena. Así pasa cuando estás con tu novia que llego y te interrumpo también. Si tú quieres, yo me voy, ¿no? No, 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 tranquilo, tranquilo, que Mario Eugenia no es novia mía. Es más, yo no sé quién es Mario Eugenia. Ay, no, te diste cuenta, ya te dijeron. Ay, José, qué lástima, de verdad, yo no te había querido contar nada porque tú eres mi amigo, pero es que eso es algo muy delicado, pero mejor que ya lo supiste porque tú eres un buen muchacho, de verdad, tú eres un buen hombre. Sí, te queremos, José. Pero, espérate, espérate, aquí como que todo el mundo sabe algo que yo no sé, ¿qué es lo que pasa? Ay, José, Mario Eugenia es dama de compañía, ella es prepago. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Yo no me casa por esta pandemia que la otra bruta que hace mucho mal. Ay, mire, una pregunta que te quiero hacer, tú que conoces a tu jefe, se están tardando como mucho, no serás a propósito para que tú y yo nos hagamos amiguitos. No, no, no lo creo y más que mi jefe de Franklin me dijo que me mantuviera lejos. Ay, pero qué lejos te vas a estar manteniendo de mí, imagínate todo el tiempo que vamos a pasar juntos en esta casa, en estos jardines, en esa piscina, viendo las mariposas, las flores y los pajaritos. Eso es lo que más me preocupa en esta ocasión, que aquí hay muchos pajaritos. Ay, pero ¿por qué no te relajas chiquito? ¿No te quieres tomar algo, no sé, como un agüito, un juguí, ay, no sé, un tequila, porque tú pareces un, no sé, un charro mexicano. Ay, qué bello, de verdad. Mira, charlatán falso Luis, vaya, voy a la señora que la buscan. Pero tú interrumpes más que la publicidad de YouTube. ¿Quién será ahora? Ay, este es el colmado que yo lo llamé para pedir unos huevos. No, 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 no es el colmado Luis, o quién es Luis, porque en esta casa todos son Luis, Luis Alberto, Luis Fernando, Luis Eduardo, Luis Enrique, pues que lo cante Luis, que lo cante. A mí me gusta como tú eres, mamita. Tú no es el Luis, no. Ay, Dios. Porque en esta casa ya yo no sé a quién creerle. Todos son unos mentirosos. Ay, se prensuarte, broño, tú no estás viendo el problema que se armó aquí. La mujer mía está aquí en la casa, Dios mío. No, me morí. Ya, estoy muerto, doña. Usted está hablando con un difunto y vino borracha. ¿Cómo tú sabes que ella está borracha? Oh, porque cada vez que se borracha comienza a hablar de los rosarios. Mira, que lo cante Luis. Dios mío. Ella sabe como sexy. Señora, pero, ¿dónde es que se le apaga el dispositivo de vagabondería? Órgame, ahora que ella me vea con esta camisa desaliñada y ese, diablo, qué perfume, doña, ¿y qué marca es? Sex and the Litch. Dios mío, usted no tiene nada que tenga que ver con esa vaina del sexo. Ay, 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 yo estoy muerto. Relájate, ya yo tengo todo controlado como siempre, deja tu show. Doña, mire, si usted no va a hacer nada con el jardín, entiérreme, yo estoy muerto. Ya, cálmate. ¿Dónde está Franklin? Tan bello el agua y le cayó rana, mi amor. Antes que me lo vuelva Luis Franklin o Franklin Luis, porque hasta yo soy Franklin y soy paloma y soy Luis Luis Paloma. ¿Dónde está? Ahí están los otros dos mentirosos. Mami, ¿te pasa algo? Que si me pasa algo, si me pasa, me pasa Franklin de Jesús que no aguanto una mentira más. Quiero Franklin de Jesús un juguito de pera. ¡Quiero el divorcio! Hay un loco, hay un loco, hay un loco pidiendo a Dios que sane la gente que está infectada toda en cuarentena. Mi macarilla trae puestos irresponsables. Comando, pero damos un chance, comando. A las seis, a las seis, te damos un chance. Ahí le tengo uno, comandante. Jefe, ¿cómo tú lo quieres? ¿Te subo o te subo? No, está bien, lo que tengo que ir a la pera. Esto no puede ver, vamos a ir. Tranquilo. Yo vivo ahí mismo. Ahí mismo. Entonces, ¿usted cree que la autoridad es relajo? No, vamos a hablar. Pasado de hora y sin macarillas. Ya, ya, ya. No me correo. Si se vuelve a levantar con otro, fíjate. Ya, pero me hizo correr a la pera. ¿Dónde va a moverte de ahí? Búscame a otro, búscame a otro. No, 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 ¿Está remandando ya? No. ¿Cuántos años tienes? No. ¿Está amiga de gracia? Ven, ven. Ey, 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 ¿de dónde te vienes? De donde mi abuela. ¿Tú te estabas viendo? ¿Qué? 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 Súbela. No, 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 llévala, llévala, llévala. Ahí está ella. Allá. ese es el tipo que está desbaratando mi matrimonio. Guau. Ay, no, espérate, espérate, que acabo de salir de la clínica. Sí, verdad, pero vámonos como quieras. No, atrás. ¿Cómo que atrás? ¿Y me creíste? No, pero yo pensaba. No, monta que ahí, Dios mío. Con ese tipo que tú me estás engañando está ahí. ¿Cómo tú me haces una vaina así a mí? ¿Cómo diablo tú me haces una vaina así, Taína? ¿Y yo le he visto? ¿Y yo le he visto? Aló. Romerito, necesito que me investigue una placa. G277048. G277048. Quiero toda la información de ese vehículo y del dueño. Está bien, lo más pronto posible. Hay un COVID, hay un COVID, hay un COVID con una corona que hace mucho mal. Hay un COVID con una corona que hace mucho mal. Una pandemia, una pandemia. La pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. La pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Una cuaren, una cuaren, cuarentena que va y con una corona que hace mucho mal. Cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Mucha gente, mucha gente. un COVID con una corona que hace mucho mal.